No estamos solos, ni es necesario que lo estemos nunca. Podemos seguir adelante en la vida diaria con la ayuda del cielo. Mediante la expiación del Salvador, podemos recibir de Él la fuerza y capacidad superior a la nuestra. No hay dolor físico. Herida espiritual, angustia del alma, pena, enfermedad, ni debilidad que afrontemos en esta vida. Ustedes o yo, que el Salvador no haya experimentado primero, y gracias a su infinito y eterno sacrificio, tiene una empatía perfecta y nos puede extender su brazo de misericordia. Él puede tendernos la mano, conmovernos, socorrernos, sanarnos y fortalecernos para ser más de lo que podríamos ser y hacer lo que no podríamos, si nos valiésemos únicamente de nuestro propio poder. Y las testifico todas estas cosas en el santo nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.